La potabilización de aguas superficiales fue un proyecto expuesto por un grupo de empresarios durante su visita a la gobernación del departamento de Itapúa desde la República Argentina. De lo que es agua potable, el problema de los residuos sólidos urbanos y algo de lo que se puede hacer con respecto a la cáscara de arroz, que es un producto que tiene potencialidad para trabajar. Bueno, ¿cuál es el objetivo primario? El objetivo primario es traer nuevas tecnologías para trabajar sobre toda la parte de agua potable. Paraguay es un país que tiene un recurso hídrico muy importante, pero en este momento, digamos, el agua superficial se pierde, no se la potabiliza. La idea sería trabajar en la potabilización de agua superficial. Nosotros estamos intentando explicar el proceso, nos vamos a reunir con los intendentes para tratar de explicarles cómo es el proceso de potabilización de agua superficial. Le hacían río o represa, para no tener que perforar las napas subterráneas. Y bueno, vamos a tratar de explicarles y tratar de generar, digamos, convenio para poder trabajar y aprovechar el agua superficial que hoy prácticamente no se aprovecha. ¿Experiencia de trabajo similar en Paraguay, ingeniero? No, en Paraguay todavía no hemos trabajado, estamos haciendo los primeros contactos. Sí, en la República Argentina tenemos, nosotros estamos trabajando en el año 98 con el tema agua potable. Venimos de una región que tiene muy pocos recursos hídricos, entonces aprovechamos al máximo lo que tenemos. Paraguay tiene muchísimos recursos hídricos, tiene precipitaciones anuales importantes. Si no aprovechamos el agua superficial, no habría necesidad de buscarla abajo. Las napas inferiores, que sí son buenas, pero hay veces que no, hay veces que están contaminadas con minerales. Muchas veces el agua no es potable porque tiene contaminantes minerales y sales sobre todo. Puede tener flúor, arsénico, sulfatos, entonces eso no permite que la población se provea. O muchas veces los acuíferos que están inferiores no proveen la suficiente cantidad de agua que se necesita. En cambio, superficialmente siempre tenemos mucha agua y si la tratamos, digamos, solucionamos un problema grande para la población. La provisión de agua es una de las grandes problemáticas que enfrenta comunidades ubicadas principalmente hacia el nordeste del departamento de Itapúa, donde las excavaciones para llegar hasta el vital líquido cada vez se llega a más profundidad sin resultados.